Tiene la palabra el diputado Federico Fagioli. Federico, ¿me escuchás? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Buenísimo. Bueno, primero, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a Daniel. Saludarle y felicitarlo por todo el trabajo que está haciendo. La verdad que el agarra y el esfuerzo que le está poniendo todo nuestro poder ejecutivo es impresionante y ese es el estado que queremos, un estado presente, un estado activo, un estado junto a todas y todas, pensando y comprometiéndose a resolver situaciones tan críticas como esta, que como yo decía ni se mencionaba, nos agarra ya con una crisis y una emergencia en varios planos que eso complejiza la situación muchísimo más. En segundo lugar, me gustaría reforzar la idea de la importancia de las redes sociales que tiene la Argentina. Comparto 100% con el ministro cuando dice que creo que es uno de los pocos países del mundo que hemos podido construir y que existe una red tan importante de articulación, no solo de organizaciones sociales, sino de un conjunto que venimos construyendo y trabajando en unidad para poder afrontar muchísimas dificultades que se encuentran en el llano de nuestro país. En eso resaltar sobre todo las tareas que hacen las compañeras y compañeros merenderos y emprendedores que a pesar de la situación de la pandemia ponen el cuerpo, el corazón, se sacrifican, se exponen para poder garantizar que todos estos alimentos, muchas de las preguntas que mencionó el ministro, lleguen puerta a puerta y se garantice que las familias que peor la están pasando, que son aquellos que viven de las changas o del mango diario, puedan tener garantizadas determinadas cosas ante este contexto de aislamiento obligatorio que estamos viviendo. En ese sentido, no la voy a hacer muy extensa, pero me parece importante resaltar varias cosas. Yo creo que es clave la intervención que se viene haciendo desde el ministerio, es clave que pongamos el ojo y las políticas destinadas a los sectores más numerados, que son los sectores más complicados y los que vienen sufriendo determinadas situaciones. Es muy importante que esté en la cabeza de todos nosotros, y me alegra muchísimo escucharlo del ministro, la situación de hacinamiento que viven muchísimos de nuestros compatriotas en la Argentina, que es muy compleja y muy difícil llevar una situación, un aislamiento en determinadas situaciones edilicias, en una casilla, en un rancho, en donde viven muchísimas personas. Es muy importante que pongamos el ojo ahí y tratemos de generar la mayor política posible. Entiendo, y el ministro resaltó, que se está pensando en varias políticas, y también por hablar con nuestros ministros de otras áreas, también se está pensando muchísimo en esta línea. Pero una de las cosas que me preocupa mucho, y quiero dejarlo acá plasmado, y sé que el presidente, sé que Daniel, y sé que el gobierno en general lo viene planteando, y se ha planteado ser posible, es la situación que está sucediendo en muchos hipermercados, la especulación que está habiendo con los precios en muchos lugares, que me parece la verdad vermonzoso que la situación de pandemia lo haya un sector de nuestra sociedad, que sigue especulando, y que en vez de entender de que estamos en un momento en el que lo que necesitamos es la solidaridad, el trabajar entre todos, el ser un poco, bueno, ser solidarios para que los que más la están sufriendo puedan acceder a las políticas que viene planteando Arroyo, y sobre todo que no se escure ante la necesidad de absolutamente nadie. Me parece como pregunta importante, Dani, que nos puedas remarcar todas las medidas que se vienen pensando del Ejecutivo respecto a esta situación de la situación de precios, que es algo clave en esta situación. Y después aclarar que estoy convencido de que de esta situación de crisis sanitaria, social y económica, vamos a salir entre todos y todas trabajando de conjunto, y sobre todo, perdón, ya termino, es reafirmar la idea que se viene planteando un principio de tener un gobierno que plantee políticas redistributivas. En la Argentina tenemos que achicar la diferencia que hay social entre distintos sectores, y me parece que venimos por un excelente camino. Gracias. Muchas gracias, señor diputado.